Cuantas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarlas Amor, que te vaya bonito amor Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuantas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuantas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Yo no sé cómo voy a apagarlas No sé cómo voy a apagarlas Gracias.